Entonces, completemos el ejercicio. Ya llenamos el primer campito. Entonces, le pregunto, tal vez voy a ver la lista a la primera Sofía. Sofía, a ver, viendo aquí, ah, ya encontré Sofía Viales, salió. Muy bien, Ana, Sofía Viales, ¿me ayudaría con la dirección 26? La primera pregunta es, ¿está la dirección 26 en el caché? ¿Es un caché miss o un caché hit? Tenemos un caché miss, muy bien. La dirección 26, Sofía, es 1, eso es 24, 0, 1, 0. Entonces, fijémonos, eso es 16 más 8, 24, más 2, 26. ¿En cuál espacio del caché lo guardamos según lo que acabamos de ver? Muy bien, este más viene para acá. ¿Qué ponemos en el tag? Muy bien, y el dato que guardamos ahí es los contenidos de la dirección 26. ¿Cómo fue? 1, 1 y los contenidos de la dirección 26. ¿Fácil o difícil? ¿Verdad que sí? Sofía, accedemos posición 22, tenemos, posición 22, es la que sigue, caché miss o caché hit? Caché hit. Entonces, ya está en el caché, ya lo tenemos ahí, listo, se nos resolvió la vía. Accedemos 26, pues es la que sigue, caché miss o caché hit? ¿Caché hit? De acuerdo, ya vemos acá, y 26 también lo tenemos guardado. Accedemos la dirección 16, caché miss o caché hit? Miss, entonces, vamos a ver 16, ¿a dónde mapea? Esos 16, sí, ¿a dónde mapea, Sofía? Muy bien, entonces, aquí queda 1, 0, y aquí son los contenidos de 16. Accedemos la 3, ¿a dónde mapea, Sofía? 1, 0, contenidos de 3. Caché miss y caché miss, ¿verdad? Los que acabamos, 16 y 3, caché miss. Entonces, accedemos a 16, Sofía, hit, ¿verdad? Accedemos a 18, Sofía. Miss, y vea qué interesante con 18. ¿A dónde mapea? Al mismo de 26, y vea qué sin gracia. ¿Va a hacer un reemplazo en el caché? Sí. Era 0, 0. Gracias. Vea qué sin gracia, Sofía, con el 18. 18, va a mapear a este más donde está 26. Hace el reemplazo en el caché. Tiene un miss. Hace el reemplazo en el caché. Cambia los contenidos por los de 18. Habiendo otros espacios libres. Pero por la manera en que mapean el Z-Associative, dio ahí. Y vea el caso crítico que ocurre después. Sí. Acaba de reemplazar y pum, vuelve a haber otro reemplazo. Entonces el Z-Associative tiene esta desventaja. Puede darnos la mala suerte de que hay reemplazos en el caché, habiendo espacios libres. Y vamos a tener misses innecesarios. ¿Me explico, Sofía? Pero por otro lado, Sofía, este método es fácil de implementar o difícil de implementar. Fácil o difícil. Sencillo, es bastante transparente. Es bastante transparente. Si lo implementáramos en una FPGA, en Verilog, ya verían por qué. Que es sencillito de implementar. Pero bueno, completamos el ejercicio de mapear el caché. Ya sabemos, mapear el caché en Z-Associative. Gracias. 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 Gracias.